Música Así fue inaugurado el año escolar 2021 en Huigalpa, de acuerdo a las autoridades de educación, se logró superar la matrícula y se contabilizan más de 17 mil alumnos en las diferentes modalidades que ofertó el Minet en los colegios públicos. Las visitas las vamos a continuar a la familia para hacerles ese reconocimiento y también del conocimiento que la asistencia diaria es fundamental. Vamos también con lo que es la calidad educativa. Ya los maestros el año pasado fueron preparados metodológicamente, ahorita pasaron una semana en cursos de preparación con el fin de lograr que nosotros tengamos mayor calidad educativa. Tras la inauguración del ciclo educativo que se realizó este año en la escuela Ernesto Che Guevara de Huigalpa, los padres de familias asumieron el compromiso de enviar a sus hijos al colegio. Todos los días del mundo, porque es el futuro de Nicaragua los niños que estudian. Ojalá que así terminemos el año con alegría, porque vos sabés que este es un bienestar para nosotros, los padres, que tendrán a nuestros hijos en clase. Por ser primer día aquí nos andamos a ellos ahorita. A pesar de la normalidad que venden las autoridades ante la pandemia, en Huigalpa algunos colegios privados como el San Francisco de Asís implementa clases semipresenciales con el propósito de evitar la aglomeración de estudiantes y prevenir la propagación del coronavirus. Pues siempre escuchando a la comunidad educativa de los padres de familia, pues hemos decidido de la manera semipresencial. Es decir, al dividir los grupos en dos, durante la semana, los cinco días, parte de un grupo viene de lunes a miércoles, y la otra parte del grupo viene jueves y viernes. Y la siguiente semana se aplica a viceversa, solicitarles a los niños venir con mascarilla y también la mayoría de ellos también trae su alcohol gel y una toallita para lavarse constantemente las manos. Y así también en las instalaciones del colegio, pues se fueron instalando lavamanos extras para que constantemente los chicos estuvieran lavando las manos. Los padres de familias avalan el protocolo que implementa la dirección del Colegio San Francisco de Asís de Huigalpa. Lo veo muy bien porque desde que entran los padres de familia, le echan gel, le echan la alfombra que para que pasen ahí, con su mascarilla, todo el mundo, los niños, todo, perfecto, está la para prevenir. Pues no, considero que sigue vivo y que se va a quedar también. ¿Y para eso hay que protegerse? Claro, hay que protegerse. Las autoridades de educación esperan finalizar el año escolar 2021 con poca deserción. Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonicha.